¡Buen día a todo el mundo! ¡Bienvenido a Aula de Lingua Portuguesa! Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma portugués. Bueno, hay algunos que están ingresando todavía, ¿verdad? Traten de ingresarme siempre con su nombre de usuario y con su micrófono activo, ¿verdad? Para las participaciones que vayamos a hacer en clase. Si tiene algún problemita para participar, me lo hace saber y yo con todo gusto, pues, le estaré comprendiendo. Bueno, yo me llamo Edwin García. Vamos a iniciar con las clases de idioma portugués, de Lingua Portuguesa. Y en la escuela, ¿verdad?, en ESS Educación, trabajamos con un enfoque que se llama de competencias. El enfoque de competencias nos pide desarrollar en los estudiantes, en este caso de idioma portugués, lo que vendría siendo tres áreas o tres competencias. Una es la competencia cognitiva, es decir, los conocimientos del idioma. Otra es la parte procedimental, que esto tiene que ver con la práctica del idioma, el hablarlo, leerlo. Y también tenemos el componente actitudinal. Entonces, para el componente actitudinal, semana a semana, vamos a ver un versículo de la Biblia. Esta semana, ¿verdad?, nos corresponde con todos los grupos de los diferentes idiomas, el versículo de Mateo 6.23. Lo leemos en español y lo comparamos con el idioma, que en su caso es el portugués. En este caso tenemos, ¿qué nos dice Mateo 6.23? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Vamos a estar meditando al respecto de esto en estas semanas. Pero hay que ponerlo en un contexto, ¿verdad? Jesús estaba hablándole a sus seguidores, a sus discípulos, en el Sermón del Monte. Y les habla acerca de la lámpara del cuerpo. Lampe du corpus, la lámpara del cuerpo. Y les dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. El holus es la lámpara del cuerpo. Entonces, primero les habla de un ojo bueno, ¿verdad? Que si el ojo es bueno, vamos a tener luz en todo el cuerpo. Y hoy, en este versículo, habla del contraste, del ojo malo. Entonces, en portugués, tenemos Mateo 6.23. Mateo 6.23. ¿Qué nos dice? Bueno, en este caso, la versión Biblia Viva es como actualizada, ¿verdad? Entonces, es algo así. Mas si oseos olus por en maus. O así como mas si tus ojos fueran malos. Algo así vendría siendo si lo tradujésemos, ¿verdad? Seu corpo estará en profunda oscuridad espiritual. Que sería, bueno, su cuerpo, tu cuerpo estará en profunda oscuridad espiritual. Esta Biblia es bastante directa. Porque cuando leemos la versión en español, nos deja confundidos. Y pareciera como que Jesús está diciendo cosas contradictorias. Porque habla de una luz en las tinieblas, ¿verdad? Y esta es bien directa, ¿verdad? Es un lenguaje más contemporáneo, ¿verdad? Nos dice que si nuestros ojos son malos, todo nuestro cuerpo está en oscuridad espiritual. Y luego nos dice, como esa oscuridad puede ser terrible. Y nos está diciendo que esa oscuridad es muy terrible, ¿verdad? Es algo muy terrible. Bueno, en esta semana la frase, el valor que vamos a destacar, es A luz que está en vosé. A luz que está en vosé. Lo traduciríamos como la luz que está en ti. A luz que está en vosé. Bueno, vamos a practicar, ¿verdad? Con esta palabra o con estas frases. Es bastante parecido al español. Esto lo van a decir como a. Esto lo van a decir como luz. Aunque se puede decir como Luis, pero no es muy común. Se puede meter una I a veces ahí en la palabra luz. Pero para Brasil, para los brasileños, es más común decirlo como una S. Luz. Esta sí, cuidado. No se dice que, sino que se dice que. O sea que esta se vuelve una I. A luz que. Y esta, pues, está. Está. El acento está acá. No es como en español que nosotros decimos está y es parejo. Esta es está. Ahí se sube. Está. Esta es nasalizar. Esto lo vamos a estar viendo en muchas palabras donde la E va con la M. Esto suena en. En. Es una E con una N. Nasal. Es nasal. Para hacer el sonido nasal. Usted tiene que hacer como esta posición con su nariz. Aquí. Esta. Un. Un. En. 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 Y luego esta que está acá. Lo vamos a decir como voce. Como una S. Como una S. Voce. A luz que está. En. Voce. Bueno. Voy a pedirles que enciendan su micrófono para decir la frase. Verdad. Los que puedan encenderla. Vámonos a decir la frase. El versículo. Ahorita no porque está muy largo. Verdad. Como vamos comenzando. Cuando son versículos cortos. Y les digo que lo repitamos. Pero está un poquito largo. Así que vamos a practicar nada más eso. Vaya. Me dice. Carla García. Si puede practicar. Pronunciando la frase de esta semana. Bueno. La dejo pendiente. ¿Verdad? Liliana Ayala. Que repita. Verdad. Vamos a decir. A luz. A luz. Chi. Está. Está. Y. Y. Voce. Voce. Bien. Ahí estaríamos. A luz que está en voce. Una vez más. Cada vez más. A luz que está en voce. Qui. Trate de hacer esto. Una i. Qui. A luz. A luz. Qui está en voce. Ok. Y esto. Y esto no como en. Sino como en. En. Se los voy a poner acá. Porque son las dos palabras que hay que ponerle atención. Porque cambia la pronunciación. Esto. Veanlo. Como que van a decir. Qui. Así. Qui. En vez de que. Y esto. Veanlo. Como que van a decir. En. 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 Será. Quizás. Como. Un auxiliar. Para que. Lo digamos. Mejor. Va. Y me dice. Paul. Si puede practicar. Si. A luz que está en voce. Ok. Muy bien. Gracias. Obrigado. Y. Valentina. Me indica. Si puede practicar. Con esta frase. A luz que está en voce. Ok. Muy bien. Danke. Bueno. Entonces. Dejamos hasta aquí la reflexión. Y vamos a pasar a la clase. Bueno. Voy a. Explicar algo. Verdad. Para ponernos todos en sintonía. Verdad. Y que sepamos. Cómo vamos a estar trabajando. Eh. Para aprender idiomas. Existe. Un. Sistema. Que no es nuevo. No les voy a venir yo a decir. Que es lo último. En. Aprendizaje de los idiomas. Verdad. No voy a venir yo a. 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 Mentirles. Como. Fueron una especie de charlatan. Diciéndoles. Miren. Este es el último sistema que ha salido. O sea. Porque no es así. Vamos a trabajar. Para. La lengua portuguesa. Para aprender portugués. Vamos a aprender. Algo que se conoce. Como el alfabeto fonético internacional. El alfabeto fonético internacional. El alfabeto fonético internacional. Es un sistema. Bastante antiguo. Ya tiene más de un siglo de existencia. Lo inventaron allá. Por mil ochocientos. Ehm. 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 Inglaterra. Con el propósito de unificar. Los sonidos de diferentes idiomas. En un solo alfabeto. Esto no es el alfabeto tradicional nuestro. Es. Un alfabeto fonético. Entonces. El alfabeto fonético. La tabla que están viendo ahí. Se suele dividir en dos áreas. Ehm. Bueno. Hay varias partes. Pero las dos principales. Las consonantes. Que es toda esta zona que esta acá. Todo esto son los sonidos de consonantes. Los símbolos que usted ve ahí se parecen mucho a los símbolos del alfabeto tradicional. Hay otros que son diferentes, que no son iguales y que pueden parecernos poco usados o poco comunes. De hecho, todos los símbolos que están aquí provienen del alfato griego y del alfato de latín, es decir, de lo que es alfabeto griego y alfabeto de latín. Entonces, ahí han utilizado todos esos símbolos para representar sonidos, porque al final de cuentas la fonética es la representación de los sonidos a través de glifos, es decir, a través de estos dibujos. Están las consonantes y están las vocales. El diagrama de las vocales es este que está acá. Ya tenemos ahí una gran variedad de vocales. Para ubicarlas así rápidamente, esta es la A del español, esta es la E del español, esta es la I del español, esta es la O del español y claro, la U del español. El resto de vocales, pues unas son del portugués, otras son de algunos idiomas más, ¿verdad? Y que no nos van a aparecer ni por cerca en el portugués. Igual con las consonantes, o sea, no todas las consonantes son del portugués, o de unas que sí, hay otras que no. Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando. Si es un sistema que lo han inventado hace más de 100 años y a la fecha la Asociación Fonética Internacional sigue publicando contenido respecto de lo que es este sistema, es porque es un sistema que funciona, que es muy bueno. Ya que no nos va a andar con cuentos de hadas diciéndonos que es una receta mágica para aprender. Hay que conocerlo, hay que estudiarlo y aplicar. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va aplicando lo que sería ese alfabeto y cómo funciona. Pero, para actualizarnos, pues esta es una tabla, digamos, estática. Entonces, vamos a estar utilizando esta otra, que les voy a compartir la dirección para que la tengan, que esta es interactiva. O sea, aquí están las vocales, las dos principales, las vocales y las consonantes. Y si queremos escuchar alguno de los sonidos, pues claro está, podemos escuchar. Solo basta con hacer clic sobre una. Aquí está, por ejemplo, la E. Y esta es la E. La E cerrada es la que hacemos nosotros en el español. Y esta en portugués, se usa en el inglés, claro está. Y en otros idiomas. Entonces, vamos a irlas conociendo poco a poco. Aparte, estas son las consonantes. Las consonantes siempre vienen por pares. Estos pares tienen que ver porque se gesticulan de la misma manera. Ya vamos a ir hablando respecto de eso. Ahora, lo que quiero que ubiquemos acá, porque en la clase de hoy vamos a hablar de ambas cosas. Vamos a ir introduciendo ambas cosas. Es que se fijen en el orden que tiene eso que está acá. Esto pueden parecernos nombres un poco extraños. Como decir, bilabial, labiodental, dental, alveolar, posalveolar, retrofleja, palatar, velar, cubular, paringial y gutural. En inglés es glotal, pero es gutural. Quizás son nombres que nunca hemos escuchado o que van a ser nuevos para nosotros en este momento. Pero nos van a servir para ubicar la zona en la cual se gesticula una o se articula, mejor dicho, alguna de esas consonantes. Entonces, vamos a irlas estudiando y vamos a ir viendo cuáles pertenecen a la lengua portuguesa. Bueno, en el portugués tiene dos grandes raíces, pero nosotros nos vamos a concentrar en Brasil. Es decir, en el portugués de Brasil. Recordemos que Brasil nosotros lo decimos así y se escribe igual. O sea, si nos dicen esto, ¿verdad? Es Brasil. Así se escribe en portugués y así se escribe en español. Sin embargo, como iremos estudiando, los brasileños se diferencian de los portugueses. Entonces, y voy a estar utilizando quizás la palabra portugués europeo para no decir portugués de Portugal porque suena como redundante. Entonces, vamos a decir, bueno, portugués de Brasil y vamos a decir portugués europeo. Entiéndase que es el de Portugal. Entonces, en Portugal, ellos nos dicen las L's. Las marcan como L's, como el español. En Brasil no. Por ejemplo, en Brasil, esta palabra se dice con una U al final. Con una especie de U. Ya vamos a ver que no es una U propiamente, pero se dice con ese sonido. Como que fuera una U. Brasil. Brasil. Portugal. De hecho, si se fijaron en el versículo, y por eso nos sirven los versículos no solo para aprender eso, sino un poco de palabras, ¿verdad? De vocabulario. Aquí hay, por ejemplo, miren, esta palabra se ve muy parecida al español. Pero no va a sonar a al. Va a sonar espiritual. Espiritual. Con U. U. Al final. Igual esa. No va a sonar a bel. Sino a bel. Terribeu. Terribeu. Eso vamos a irlo viendo poco a poco. Ahora, vamos acá a ver esta tablita. Voy a explicar con el Brazilian Portuguese. Aquí hay un diagrama de lo que viene siendo como la vista lateral de nuestra boca. Como que nos veamos así de lado y que piésemos hacia adentro. Aquí vamos a identificar varias partes. Es necesario conocer las partes de nuestro aparato fonador. Así se le llama a todo esto que estamos viendo acá. Es el aparato fonador. El aparato fonador está compuesto de la nariz. O sea, necesitamos la nariz para aspirar el aire, ¿verdad? Inhalarlo y llevarlo a los pulmones. Aparte de eso, está nuestra tráquea. Es esta de acá. Este es el conducto, pues, que baja hacia el estómago, que nos lleva al esófago. Y esto que está acá son las cuerdas vocales, ¿verdad? Las tenemos acá. Es por ello que cuando usted da un mal trago de agua o de algo, y en vez de irse por acá, se va aquí. Nos agarra ese ataque de top, ¿verdad? Que los abuelitos nos dicen, se te fue por el camino viejo. Pues, este es el camino viejo. Entonces, no se debe de ir ni el agua, ni los líquidos, ni los alimentos. Porque nos agarra esa sensación extraña. Porque esto es para hablar. Es para generar vibraciones. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos nuestros labios, ¿verdad? Inferior y superior. Tenemos nuestros dientes. Porque aunque no lo parezcan, los dientes intervienen en los sonidos que hacemos. Los dientes intervienen en los sonidos. O sea, que estamos diciendo aquí que Dios nos dio la boca para más que para simplemente alimentarnos, ¿verdad? Es decir, estos órganos tienen varias funciones. Los dientes, repito, aunque no lo parezcan, tienen que ver con nuestros sonidos. Entonces, al punto, no sé si serán conocedores, pero, por ejemplo, Freddie Mercury, de Queen, a Freddie Mercury siempre le hacían chiste. Ya cuando era rico y millonario, le hacían chiste y le decían de que por qué no se mandaba arreglar sus dientes chuecos. Porque la dentadura de Freddie Mercury era el gol chueca. Y teniendo tanto dinero, porque Freddie no te arreglas los dientes, le decía. Un tratamiento de ortodoncia. Y a lo que él respondía, no puedo hacer eso. Porque el día en que me cambien de posición los dientes, voy a perder mi registro vocal. Entonces, ya no voy a cantar igual, decía él. Porque ya no voy a poder posicionar mi lengua en donde sé que tengo que ponerla para sacar ciertos sonidos. Entonces, vean hasta dónde puede llegar la importancia de los dientes, ¿verdad? Para el poder gesticular. Tenemos entonces la parte de los dientes. Y tenemos una zona que es poco conocido el nombre. Pero nos la rozamos a cada rato. Esa carnita que usted siente después, donde los dientes, aquí está la raíz de los dientes. Aquí terminan los dientes, pero aquí esa es la raíz ya de los dientes. Entonces, usted siente aquí una carnita interna que la puede tocar con la lengua. Si la sube acá, usted puede tocar esa carnita. Esa carne que está despuesito de los dientes superiores es llamada el alvéolo. O la parte alveolar. Esta que es de color verde. Entonces, ahí vamos a ubicar algunos sonidos. Luego, hay una región cortita después de esa parte que se llama la parte posalveolar. Un nombre, pues, porque está después del alvéolo. Luego, está esta zona que es la más amplia que se llama el palato propiamente. O la zona palatal. De hecho, a todo eso se le dice palato en anatomía. A nosotros le conocemos más comúnmente como el cielo de la boca, decimos nosotros que es eso. Luego, encontramos la parte velar. En la parte velar es esta zona y ya un poco más atrás. Y la parte uvular, que es donde está la úvula propiamente. Esa campanita que tenemos ahí al final, ¿verdad? Tenemos también la parte uvular. Es como el cierre, digamos, de este bloque que sería el palato. Luego, tenemos la parte gutural. La gutura es la entrada, digámoslo así, a donde están... Bueno, sería más la salida, ¿verdad? Porque los pulmones expelen aire por acá. Entonces, realmente la parte gutural se encuentra en la garganta más propiamente, cerca de las cuerdas bocadas. Bueno, pero ¿todo esto para qué? Para que veamos las posiciones de las diferentes consonantes. El orden en el que esto está aquí es el mismo orden en el que se encuentra en el alfabeto fonético. Es decir, primero va la parte bilabial, labios. Luego, labiodental. Es decir, estos son sonidos que se hacen entre uno de los labios o la fricción de los labios con los dientes. La parte dental, que solo hay un par de sonidos. Estos son los famosos sonidos TH del idioma inglés. Estos dos que están acá. Luego, tenemos la parte alveolar. Significa que en el alvéolo, por ejemplo, se gesticulan todos estos sonidos que se encuentran en esta parte. La parte posalveolar solo se gesticulan estos dos. Estos son el sonido CH, como cuando hacemos la SH y el sonido G. Que es una como pequeña vibración cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la doble L. Las retroflejas estas no son muy utilizadas. Por lo menos para el portugués no las vamos a utilizar. Son de otros idiomas, así que en estas no nos vamos a meter mucho. Igual, ¿verdad? Con la parte del palato hay nada más una, que es esta de acá, que se utiliza en el portugués. En la parte velar, sí, vamos a encontrar este par que se usa en el portugués mucho. En la parte ovular encontramos esta, que esta es la R francesa. Y sí, en el portugués vamos a usar la R francesa. Es decir, ahí vamos a irlas ubicando. Bueno, esto es entonces el place, se dice en inglés, el lugar en donde se hace la articulación. Ahora viene la manera en la que se hace la articulación, que es esto que se encuentra acá. Entonces, estos se hacen como pareados. Yo les insisto a todos los estudiantes cuando vemos este tema. Miren, no me interesa a mí que usted sepa que este sonido es el sonido oclusivo, bilabial, no vibrante o sin voz. Porque esos son los nombres que se le dan a estos, son unos nombres un poco enredados. No es el propósito que nos aprendamos esos nombres. El propósito es que nos aprendamos el sonido y que sepamos reconocer en dónde se están utilizando en alguna palabra. Eso es la intención. Ahí vamos al otro punto. Ustedes ya vieron acá. Miren que esta está en par. Esta está en par. Estas están en par. Hay varios que están así, pareadas. Cuando se encuentran pareadas, significa que el de la izquierda es un sonido sin voz. El de la derecha es un sonido con voz. Esos términos de con voz y sin voz, en lo personal, a mí no me gustan mucho. Porque creo que a veces nos confunden esos términos. Porque cuando alguien dice, ¿cómo que con voz y que no siempre se usa la voz? Lo que pasa es que se refieren ellos a voz, o entendamos ese término como voz, a algo que proviene de acá. De acá. O sea, según los lingüistas, nuestra caja de voz es nuestras cuerdas vocales. Entonces, hay sonidos que provienen de acá y que llevan como una vibración hacia esta zona. Hay sonidos que no es necesario hacer vibrar nuestras cuerdas vocales. Solo son como aspiraciones y expelemos desde los pulmones. Sin hacer, o sea, el aire aquí solo pasa. Solo pasa, pero no hace vibrar. Entonces, lo que no hace vibrar se conocen como sonidos sin voz. Son sonidos sin voz. Los que solo pasa el aire acá. Y los sonidos con voz son los que hacen que nuestra... Recordemos que esto es como un orificio, ¿verdad? Es como un orificio que se aprieta y se abre, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es la vibración que se hace realmente acá. Cuando esto se está apretando y abriendo. Pero se me olvidaba algo muy importante. La lengua también se utiliza. Y esta está muy relacionada a los sonidos de las vocales también y de algunas consonantes. Es decir, la lengua se mueve y se ubica acá en alguno de estos puntos. O por lo menos sube y lo rosa. A veces nosotros pensamos que la lengua solo es ese pedazo que sale para afuera. Pero la lengua es un músculo grande. Tiene la forma que usted está viendo acá. Toda esta es la lengua. Lo que sucede es que podemos sacar a veces esto. Pero la lengua, usted tiene algo que va por debajo. Aquí todo este músculo es prácticamente lo que compone la lengua. Bueno, ahora que ya hemos explicado eso, vamos a ver algunas cuantas palabritas. Vamos a ir con las que están de color rojo. Estas, miren que están acá. Se nos dice que son gesticuladas bilabialmente. Y son palabras en lengua cortiqueiza. Estas que están acá. Significa que para gesticularlas debemos de utilizar, miren, los labios. Nuestros labios. Se unen los labios. Entre ellos tenemos la P. Ese es el sonido para la P. Y la B es el par. Se hace lo mismo. Se hace B. 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 O sea, la P decimos B. Y para la B, P. B. B. Es el sonido, pero es con B. Vibración. Entonces, tenemos un par de palabras acá. Miren, nos están diciendo, ¿verdad? Que está esta y esta. Vamos a irnos a buscar porque aquí nos podría confundir que la vemos como pato y la vemos como bola. Y la siguiente la vemos como mala. Y la siguiente la vemos como mel. Pero son palabras que tienen sonidos diferentes en esas vocales. Entonces, vamos a irlas viendo como una por una para ir comprendiendo cómo funciona la pronunciación de acuerdo al alfabeto fonético internacional aplicado a la lengua portuguesa. La lengua portuguesa. Bueno, entonces, voy a retomar acá. Miren, vamos a ponerlas así. Vamos a trabajar solo con estas ahorita porque no creo que el tiempo me dé para ver más. Entonces, claro, estas palabras se parecen mucho. Las primeras tres iguales que en el español. Pero allí viene la pronunciación. Bueno, entonces, para la pronunciación voy a estar sugiriendo que utilicemos esta página. Se llama Wichinary. Es del estilo de Wikipedia. Es decir, es una página colaborativa donde las personas ingresan información para que uno busque. Pero es de idioma nada más. Recomiendo utilizar la versión en inglés. Sé que estamos estudiando portugués. Pero lo que sucede es que cuando ustedes ingresan a un idioma específico, hay menos información en esa plataforma. Vean, por ejemplo, si yo me voy acá, miren a lo que sería la página Home. Ya no me quiere cargar. A ver, aquí está con el. Voy a quitarle esto. Y voy a poner la CNA. Si me voy a la principal, a la raíz, miren, aparece así. Y hay todos los idiomas en las que puedo buscar entradas. Pero, nótese que hay menos en el español, en el Deutsch, en el alemán. Aquí no aparece ni siquiera el portugués, ¿verdad? Pero lo podemos buscar. Pero lo que pasa es que en el inglés hay un montón de entradas. Está más completo la información en inglés. Entonces, ahí es donde recomiendo usarla así. Entonces, vamos a ponerla primero. Cuando la busquemos, va a aparecer en un montón de idiomas. No solo en el que andamos buscando. Pero a nosotros, el que nos interesa es el portugués. Entonces, vamos aquí. Y aquí encontramos, miren, la IPA key. Es lo que nos interesa. ¿Cómo nos dice el IPA que esto debe de pronunciarse? Entonces, esto nos dice que debe de pronunciarse así. Lo vamos a poner aquí a un lado. Nos dice que, ah, es una P, como la P del español. Voy a quitar ahorita esto. Porque solo es la separación de las sílabas. Y la sílaba tónica. Pero ahorita eso no nos... Lo vamos a dejar para después. Nos está diciendo que suena una P-A, una T y una U. Ojo con lo siguiente. Vamos a ir viendo patrones de sonidos. Patrones que nuestra cabecita tiene que irse memorizando y tiene que ir aprendiendo al momento de leer. En el portugués, las palabras que terminan en O, las O suenan a U. Se convierten en una U. O sea, no es como decir pato. Es patu. Patu. Entonces, lo que usted vaya viendo que termina en O en portugués, que su cerebro se acostumbre a que esa O va a sonar a una U. Bueno, ahí estamos con S. Y S está bastante fácil. Ahora, vamos a ir a la siguiente palabra. La siguiente palabra, diríamos, ah, es bola. Parece bola. Sí, se parece. Pero, ¿cuál es la pronunciación correcta? Vamos a ir acá y vamos a encontrarnos aquí ya con algo que nos va a dejar pensando un poco. Porque la primera estaba fácil porque es como una A y una U. Pero esta ya no es una O ni es una A normal. En esta ya debemos de recurrir, por ejemplo, aquí y buscar qué sonidos son esas vocales. La primera vocal es una O, sí, es una O. Pero esta O es diferente a la O del español. Esta es la O del español. Es una O redonda, completamente O, O. Esta es como una O cortada. Si usted ve el símbolo, parece una C, dirían algunos al revés. Pero es que es como una O a la que le rebanaron ese pedazo. Vean, se lo cortaron. Si lo dibujásemos, podríamos terminar el círculo. Entonces, este sonido es O, O, O. O sea, si yo digo con la O del español, digo BO, BO, BO. Pero si digo con este sonido, estoy diciendo BO, BO. ¿Vin? O, 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 O. Es una O corta y por lo tanto no suena igual. Y si vamos a la A, miren, esta A no es como la A que está arriba. A esta A la vamos a encontrar aquí. Este es un sonido, es un sonido como medio. Por ejemplo, esta es la A del español, la que decimos en PATU. A, A. Todos estos que están aquí, de hecho, todos estos sonidos que están acá, son sonidos que se derivan del sonido de una A. Si usted los quiere ir escuchando, ¿verdad? Cuando se los comparta, puede ir glopiendo. A, A. Va a ver. O, A. Y todos parecen A. Igual es A, A. Pero esta es una A con la lengua llevada un poquito a la mitad. A la mitad de la zona de abajo. O sea, cuando nosotros decimos A, está la lengua aquí adelante. Acá, rozando los dientes. Pero si usted la retrocede un poco o la enrolla un poquito, puede decir A, A. Entonces ya viene y usted va a decir BOLA, BOLA, BOLA. Que se escucha muy diferente a decir BOLA. Porque son gesticulaciones diferentes. A la forma de articular no es igual. Aunque las veamos parecidas, siempre debemos de ir a ver cuál es el sonido. La otra. Cualquiera diría, ah, es mala. Esa es mala. Pero miren lo que va a suceder. Aquí vamos a encontrar un pequeño patrón. Y recuérdense que los idiomas consisten en eso. Patrones de sonido. Patrones de sonido. Entonces, el alfabeto fonético internacional nos permite descubrir esos patrones. En otras clases les digo, miren, el alfabeto es como esa, el IPA, ¿verdad? Es como esas bicicletas que traen esas llantitas entrenadoras. Vean que cuando uno está chiquito, para no caer, se le ponen eso a los niños. Vean, eso va a ser para nosotros el IPA ahorita. Van a ser esas llantitas que las vamos a estar utilizando ahorita. Pero después las vamos a quitar, allá cuando tengamos seguridad de los patrones. Miren en esta, ¿qué pasa? En esta resulta que la A es como la A del español. O sea, esta sí es ma, ma, ma. Pero esta suena a la, la, con la, la. No es lo mismo decir a, es decir, a, a. Que va hacia atrás la lengua. Ma, la, ma, la, ma, la. Y aquí ya podríamos decirles, incluso yo les podría decir, miren. El patrón aquí va a ser que cuando la A forme parte de una consonante, pero es en las sílabas, en palabras bisílabas, en la primera sílaba, cuando la encontremos, va a sonar como la A del español. Pero cuando sea al final, se convierte en esta A, en esta A retrocedida. O sea, no es la A completamente atrás, es un poquito retrocedida hacia la zona media, ¿verdad? De nuestra boca, o de nuestra parte inferior, para que suene a, ma, la, b, la. Y ahí es donde el acento cambia. Cambia el acento porque la articulación cambia. Y vamos a ver esta última, porque ya casi se me va a terminar el tiempo. Pero esta nos va a permitir ver qué pasa con las U. Vean. Con las U, con las L, perdón, que se convierten en una especie de U. Vean, tenemos ahí, diríamos, eso es mel. Vean, cualquiera diría es mel. Pero, al ir a buscar el idioma correcto, vamos a ver eso. Aquí sí, vamos a encontrar lo que serían dos formas de ver eso. Como con una W, que realmente es una W. En el IPA es esta, que está acá, miren. U, U. Esa es la W, pero es que se considera más como una vocal, como una consonante. Entonces, ahí es donde tenemos que esto, podríamos decirlo como mew, mew. Bueno, se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Vamos a seguir explicando un poco más de esto en la clase de mañana. Y también vamos a hacer una pequeña práctica con algunas de estas palabras. Vamos a decir, chao, hasta luego. Y ya estáis. Rao. Luego. 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 Gracias.